Noticias al Punto De febrero, ya que este mes es de 28 días, como sabemos, y vamos arribando ya en esta segunda mitad, nosotros siempre con el resumen del acontecer nacional e internacional en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Le damos seguimiento a todo lo que pasa en Santiago, el norte de la República, y obviamente en Santo Domingo, los diferentes rincones del país. Nos trasladamos, como siempre usted nos acompaña, a algunos puntos del planeta Tierra. Bien, vamos a irnos inmediatamente a La Vega, es uno de los lugares donde los trabajadores de enfermería han estado protestando en busca de mejores condiciones. Algunas reivindicaciones que han venido pidiendo desde siempre y que muchas no se han cumplido, otras quieren una mejoría en algunos aspectos. En este caso, recordamos que habíamos presentado aquí un llamado por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, Sinatrae, en busca de estas reivindicaciones. Sin embargo, han informado que tuvieron un conversatorio exigiendo un incentivo que se les había prometido, unos incentivos a Senasa, mientras que después de los movimientos que han realizado, tuvieron un conversatorio, llegaron a un supuesto acuerdo, pero que si no se cumplen de manera inmediata, ya el jueves, estarían nuevamente realizando las protestas. Vamos a escuchar estas declaraciones. Adelante. Sí, se nos explicó, se nos explicó el proceso, se nos explicó el proceso por el cual se ha devuelto la plantilla, se han devuelto ya tres veces con esta, pero nos dien también la información, la licenciada Yopasta, la doctora Yopasta, perdón, que a más tardar, el jueves, si Dios quiere, confirmado, confirmado, lo van a entregar dinero, y que ahora en adelante se va a entregar dinero dos veces al año, el dinero de Senasa. Entonces, pero ¿cuánto, cuánto, es decir, cuántos meses le deben a la enfermera? ¿Cuántos? El año, el año entero, el otro año, más los dos meses que va de este. Bien, hay que recordar que además los enfermeros y enfermeras se sintieron aludidos, ya que anteriormente, recientemente, el director provincial de salud en Duarte, hizo unas declaraciones un poco lesivas para ellos, donde aseguraba que los enfermeros y enfermeras eran solamente un personal administrativo, no un personal médico en sí. Nosotros no entendemos, yo no soy médico, quizás, pero para mí, las enfermeras y enfermeras son personales en sí, tienen una similitud, una importancia igual, y diría yo que aún mayor en un aspecto que los médicos. En otra información, hubo un video que se hizo viral en el día de ayer, principalmente estos últimos dos días, donde individuos vestidos de policía, queremos creer que no eran agentes policiales, pero realmente sí, estaban lanzando neumáticos, gomas a un río llamado Quinegua, esto entre la zona de La Delgada, Villa González, de la provincia de Santiago. ¡Policías lanzando gomas a un río! Un acto delictivo, realmente, el director de la policía, del comando regional, si va o central, el licenciado Ernesto Rodríguez García, informó que dispuso a las gestiones para investigar a estos cuatro miembros de la policía y llevarlos bajo arresto con relación a este acto indebido. Ya ustedes ven cómo es que estamos. Vamos a escuchar las declaraciones del informe policial sobre este hecho que da mucha vergüenza. Vamos a ver. El director regional, si va o central, de la Policía Nacional General de Brigada Ernesto Rodríguez García, dispuso este martes investigar a cuatro miembros de la institución bajo arresto con relación a un video hecho viral en las redes sociales, donde se observan lanzando neumáticos inservibles en el río Quinegua, del municipio de Villa González, de esta provincia de Santiago. El director regional ordenó a la inspectoría regional tomar todos los correctivos del lugar en torno a este hecho para aplicar posibles sanciones drásticas en contra de estos agentes, que es cuatro en total, quienes laboran en destacamento de cienfuegos, en apartamento de cienfuegos, porque el general establece que no tolerará que bajo su jurisdicción, bajo su mando, se cometan acciones de este tipo en franca violación a la ley. Tan pronto concluya la investigación, los resultados que arrojen serán dados a conocer con relación al accionar de estos policías. La degradación de la policía, miren por dónde va. Lamentablemente hay muchos agentes de la policía que son intocables en ese aspecto, porque lo están haciendo muy bien, pero son la minoría. La degradación drástica de la institución, en sentido general, está a ese nivel. Al nivel de que agentes de la policía están haciendo cosas a la luz del día, a la vista de todos, que todo el mundo sabe que es incorrecto, lo grabaron y esa fue la suerte de nosotros. Están grabados a escondidas. ¿Qué hubiera pasado si esa persona lo graba y ellos se dan cuenta? Porque el que es capaz, el policía que es capaz de hacer eso es capaz de muchas otras cosas. Pero no hay educación en la policía, no hay niveles, no hay procesos para hacerle entender a un agente de la policía cuáles son las cosas que pueden hacer y cuáles no. Aparentemente esto, igual que muchos otros casos y actos, demuestra que no hay ni filtro, ni control, ni educación, ni entrenamiento correcto. Esto no es un caso exactamente aislado, es un caso que muestra la realidad a lo interno de la policía. Repetimos, si a usted no le sirve el sombrero, sencillamente no se lo ponga y lo felicitamos. ¡Qué bueno! Pero al que le sirve el sombrero, entonces que haga lo correcto para que nosotros no critiquemos. ¿Cuándo se va a descentar? ¿Cuándo podremos tener un cuerpo de la policía de verdad? ¿Qué podamos sentirnos orgullosos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a crecer en ese sentido? Estamos agotándonos esperando la reforma policial. Se piensa, se habla de reforma constitucional. La reforma policial estamos un año todavía, pero ya se está hablando de reforma constitucional. Pero hay que destacar que muchas acciones de agentes de bajo rango de la policía son permitidos, enviados, autorizados por agentes de un rango mayor. O sea que el asunto está muy feo y nos avergüenza. ¡Qué pena! Queremos tener una policía a la que orgullosamente podamos hasta pedirle fotos. ¡Ven! ¡Oh, policía! ¡Déjame tomarme una foto! ¡Venga! Una policía que gane bien. Una policía que sepa, conozca cuál es el papel que es salvaguardar a los ciudadanos, protegerlos de los que cometen actos delictivos. Y no maltratar al ciudadano, no dañar la sociedad. Más de lo que está. Hay revuelo en la República Dominicana, pues la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección General de Impuestos Internos publicaron un proyecto, este martes se publicó un proyecto de reglamento que busca aplicar el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEBIS a los servicios digitales que ofrecen proveedores extranjeros en el país. ¡Dígase! ¡Atención! ¡Mírenlo ahí! Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, Didi, Uber, Airbnb, InDriver, entre otras plataformas. En este reglamento que tiene como objeto establecer un procedimiento de registro de administración, liquidación y pago de ITEBIS aplicable a estos prestadores de servicios no domiciliados ni residentes en República Dominicana que desde el extranjero prestan los mismos utilizados, consumidos o captados en el territorio nacional, según consta el borrador de este proyecto. Los impuestos se le aplican en la República Dominicana a todos los que dan un tipo de servicio o producto. En este caso, no puede ser la excepción de estas personas. Sin embargo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pagar esos impuestos? La ciudadanía. Más caro. Más caro el servicio. Más caro ese servicio nos va a salir. Entonces, ahí viene el costo de la vida alzándose más. Pero nosotros tenemos que pagar el impuesto del celular que compramos. Tenemos que pagar el impuesto del televisor, de la computadora. Tenemos que pagar un 28% de impuesto del servicio, de la telefonía, de internet. Un internet malísimo que tenemos en la República Dominicana. Muy malo. Muy mal servicio. Con costos altísimos. Que quieren siempre tenerte bajo una factura, bajo una renta. De la única forma como te bajan los precios de los minutos, porque te salen caros cuando tú no tienes una factura. Cuando tú no pagas factura, sino que pones, te cargas, te salen carísimos para involucrarte con una factura. O bueno, sacarte todo el dinero de las costillas. El minuto que te sale con factura a 3 pesos, por decir algo, 2 pesos, 4 pesos. Sin factura te sale a 10 pesos. Y eso es similar a coger lo ajeno. Totalmente. ¿Por qué tiene que salirme más caro, drásticamente caro? Ahí me voy a otro aspecto de la telecomunicación. ¿Por qué debe salirme drásticamente caro, señores de las telecomunicaciones? Si yo pago factura, me sale como a 2 pesos o a 3 pesos el minuto. Pero si no pago una factura fija, me sale como a 8, 10 pesos. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el sentido drástico de hacerle daño a la sociedad y de tomar todo el dinero? Aunque sea con contratos leoninos, aunque sea de una manera que deben dormir mal los dueños de estas empresas. Y solo hay dos empresas aquí en el país. Se les ha permitido solo a dos empresas grandes. Hay otra pequeña, nacional, que no tiene dos empresas. Y nadie, usted casi no va a escuchar estos discursos en los medios de comunicación. Yo lo estoy haciendo aquí en contra de viento y marea. Porque casi no se habla de eso. Por la hegemonía que tiene, por el círculo drástico que se tiene en la República Dominicana. En cuanto a las telecomunicaciones y lo que se le ha permitido a estas empresas multimillonarias con actos y actitudes que no representan una acción positiva ni diáfana a favor de un pueblo. Bueno, con esto de los impuestos nos va a ir feo. Así mismo entonces con los impuestos de transporte vamos a tener que pagar. Usted va a pagar, por ejemplo, el impuesto igual que el celular para pedir el transporte, el internet. Encima le va a salir más caro el transporte. Porque el país, la nación, o sea, usted va a pagar impuestos por ese servicio. Se supone que los impuestos es para que le retorne en otros servicios, pero tampoco lo tiene. Usted paga impuestos por cada uno de los servicios que recibe. Por todo. Va a pagar ahora por tener Spotify. Va a pagar ahora por tener un impuesto, por tener un servicio de transporte, por tener un servicio de películas, de televisión, pero hay hoyos en las calles por doquier. Pero usted debe pagar un seguro de salud caro para poder tener un servicio de salud más o menos. Pero usted debe pagar además entonces la luz cara y en muchas ocasiones con un mal servicio aún. Debe pagar el agua en muchas ocasiones con un mal servicio. Debe entonces, usted tiene situaciones con la delincuencia que mantiene el control de la ciudadanía, el control de cada rincón y la policía no da, no funciona, no sirve y tiene que pagar impuestos por todo. Pero la gasolina está muy cara. Pero el costo de la vida en el país es muy caro, pero tiene que pagar impuestos. ¿Y para qué son los impuestos? Pero cuando usted tiene una empresa, debe pagar también un anticipo y debe pagar un impuesto por cada cosa que haga, por cada factura que usted haga. Pero yo debo poner mi seguridad privada porque no funciona la seguridad del país. Yo debo tener paneles solares para poder equilibrar un poco los costos, aparte del mal servicio. Cuando hago una reclamación para una institución gubernamental, no funciona bien. Entonces, ¿para qué tantos impuestos? Nos preguntamos y repetimos, pagamos impuestos por todo y quieren aumentarlo, pero ¿para qué? Si yo tengo que enviar a mi hijo a un colegio porque las escuelas todavía, a pesar de un 4% del Producto Interno Bruto, hay un desastre en las escuelas. Un desastre que no se ha podido manejar en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe. Eso ahí hay un desastre grandísimo y no lo han podido manejar con una alimentación mala a los estudiantes. Pero todavía hay descontrol en cuanto a la educación en el país. Entonces, yo tengo que pagar muchos impuestos para que se pueda otorgar ese 4% del Producto Interno Bruto, una cantidad factible. Pero es infuncional. Hay una canción que dice que no hay carretera sin puente ni puente sin barandilla. Mentira. Aquí hay muchas carreteras que no tienen puentes y hay muchas puentes que no tienen barandillas ni sirven. ¿Y por qué yo pago tantos impuestos? ¿A dónde va ese video? Bueno, mucha gente, y ahí está una hermana de Danilo Medina, que al año, desde el 2004 hasta el 2021, hasta el 2020, recibía al año entre 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, como nada, entre los diferentes beneficios anualmente, 40 millones de pesos, la hermana del expresidente Danilo Medina, la hermana, pero ¿y cómo? Y ahí es que se va el dinero. Y ahora, ¿quién se gana ese dinero? ¿Quién? Porque ella era subadministradora del Banco de Reservas, siendo hermana del presidente. Oiga, oiga, qué desastre. Y eso estaba ahí callado. Y ahora, el subadministrador y el administrador, ¿cuánto gana anualmente? ¿Cuánto se va en dinero? Ahí es que se van los impuestos que nosotros pagamos. Por eso no hay buenos servicios en el país, a pesar de los altos impuestos que nosotros pagamos. Porque si esa señora, Aracelis Medina Sánchez, ganaba anualmente 40 millones de pesos, y cuidado, ¿cuánto se ganan ahora? Porque sigue siendo todo igual, lo único que no es la hermana del presidente, por lo menos. Pero ¿cuánto se ganan todos? ¿Cuánto se va en la nómina gubernamental? Entre amiguitos del partido, y este gana tanto, el gerente de allí gana 30 millones anual, y el subgerente gana 20 millones anual, y el director gana 50 millones anuales, y el ministro gana 200 millones? Ahí es que se va el dinero. Ya entendemos por qué tantos impuestos y por qué no se modifica la ley de hidrocarburos. Ya no hay que decir más nada. ¡Qué pena! Hablando de hidrocarburos y de combustibles, Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, ha dicho que se necesita equilibrar los salarios de los trabajadores con los precios de la canasta familiar, pues, en el sentido general, todo está bastante caro. El precio de los combustibles aumenta, a la vez entonces todo. Las grandes alzas que experimentan los principales productos alimenticios ha preocupado a estos sectores sindicales, que a pesar de reconocer los avances de los aumentos salariales, también Pepe Abreu ha lamentado que no haya un equilibrio. Y ahí estamos de acuerdo. Vamos a escuchar. Adelante. Y hay que decir que él se ha reunido con nosotros dos veces en este Comité Nacional de Salarios. En el salario nacional, cuando se aprobó el no sectorizado, y en este salario particular de los azucareros, que le prestó mucha atención. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un presidente, un equipo presidencial, que desea un diálogo social con resultados. Porque el diálogo social, si no tiene resultados, aunque sea moderado, la gente entonces no lo aprecia. Por eso consideramos que en el día de hoy se inscribe un hito histórico importante en la carrera hacia lograr que en este país el salario real sea elevado al costo que además tiene la canata familiar en el país. Exactamente lo que hemos dicho. Y esto va a explotar. Hay una huelga, nosotros hemos presentado durante todos estos días, hay un llamado a huelga para marzo. ¿Qué se está haciendo para evitar esa huelga? Que se sabía que iba a venir en algún momento porque el pueblo no aguanta. Pero bueno. Vamos a una pausa. Y en un momentito le decimos lo que hablábamos sobre que la gente tiene que resolver todo a pesar de que paga altos impuestos. Nosotros le decimos qué hicieron unos productores agrícolas en Monteplata con una carretera. Hablamos de eso y más en un momentito después de estos consejos comerciales. Quédese ahí, no se mueva. Noticias al punto por Luna TV Canal 53. ¡Gracias! 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 Gracias.